Y al taller de arte llegó la alegría, llegó Connie, llegó Connie con Plantec. ¿Cómo andas, Connie? Fenóvel, la verdad es que bueno, con esta cosa que está detrás de la cámara está buenísimo. Vos me inicia, haces un revoloteo en el estudio, impresionante. Bueno, para eso estoy. Buenísima, me encanta. Pero mirá, Che, hoy pintura sobre seda. ¿Y sabés qué me pareció, Piola, una vuelta? Porque siempre dicen, bueno, para esta técnica súper importante, la seda tiene que estar bien tensada. Pero nunca explicamos bien cómo debe estar tensada, cómo se tensa. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Entonces, yo me valgo de las cintas de enmascarar, no porque apricho, sino porque considero que es algo, un material que no daña a la seda. Estamos hablando de seda natural. Sí, sí. Una vez que yo, como veas, apliqué estos dos pedazos de cinta, lo que voy a hacer es encintar toda la seda. O sea, recién ahí. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que la mayoría de la gente hace y no debe hacer es pasar de este lado a este. Los lados son consecutivos en el tensado. ¿Ves? Claro. Mirá cómo estiro, ¿eh? Claro. La seda realmente es una tela. O sea, no podés, tenés que seguir la misma, la línea, digamos. Sí, sí, la línea. La línea de la tela. No importa si en el sentido del reloj o el antiguo, no importa. En el sentido igual. Nos da igual. Pero, no, ¿por qué te rías? No, no, digo. Por el sentido del reloj, la aguja del reloj. Bueno, entonces, la última puntita, también. Ahora, estoy tensando. Y cómo agarra, me impresiona cómo agarra la cinta de máscara. Bueno, ahí también tenemos que prestar un poco de atención con la calidad de la cinta. Hay cintas que no pegan, ¿sí? Porque, por lo general, es difícil que agarre una tela común, pero evidentemente la seda la agarra muy bien, ¿no? Sí, la sostiene muy bien. La sostiene muy bien. Fíjate este pequeño detalle. Acá, yo solamente pego primero sobre la seda y después voy estirando de a poco. Esa es la diferencia con respecto a los dos primeros. Claro, y mirá cómo desapareció la arruga esa que tenías en el centro. Podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Una cinta de todos lados para ir tirando hasta que se nos desaparezca la arruga, digo. Bueno, habría que probar, ¿no? Sería cuestión de ponerlo en práctica. No, es algo más económico. Después de la noche, bueno, y después de la noche, ¿qué se tiene que sacarte de nuevo? Sí, en la medida que sale la cinta, nos despilamos. Bueno. Bueno, sigamos. Sigamos, en serio. Bueno, este es el último lado. ¿Ves? Sí, qué bárbaro. Perfecta queda, ¿eh? Aparte, se hace más traslúcida. Sí, sí. Y esto es fundamental para técnicas de acuarela. O la técnica de la buta que vamos a explicar ahora. Yo, el tema de la buta, ¿ves? Esto ya está tenso. Sí. En este caso tengo ya una seda pintada, ¿sí? Coloreada con... Hay muchísimas, muchísimas técnicas que te permiten hacer un fondo. Que no lo vamos a explicar ahora. Pero, en puro, o sea, natural, o con un fondo, yo puedo trazar el diseño que se me ocurra, ¿sí? Con la buta. Una vez que la buta está seca, lo que hacemos es colorear, ¿sí? Lo que está por dentro delineado. Y acá yo puedo jugar también con los colores puros. ¿Por qué? Es decir, puros y con un solo tono. Porque acuérdate que acá tengo un fondo. Ese fondo no es parejo. Entonces, a pesar de que yo juegue solamente con un tono, vas a ver que este tono acá no va a ser lo mismo acá porque está jugando, digamos, todo lo que es... Aparte que es transparente, ¿no es cierto? Es re-transparente. No sé, la seda es transparente y los colores son transparentes. Y los colores también. Entonces, esa es una... Yo creo que es lo más importante, la característica más importante destacar de estas pinturas. Esa es la técnica de goteado como fondo. Esta es la técnica de shibori cocida con bastillas. Fíjate cómo comienza una... Shibori? Shibori. Bueno, esto ya, como ves, está coloreado, tiene una base, pero yo ahora puedo tranquilamente seguir pintando por encima para darle... ¿Ves? Esto quizás lo deje así, pero le quiero dar en algunos toques, en algunas zonas, mayor intensidad de color. Y aún así, a pesar de ser más cargado, todo lo que yo tenga de fondo va a jugar también. Claro. Eso es lo interesante. Es totalmente diferente a lo que es la pintura acrílica o lo que es la pintura para tela, que es cubritiva. Claro. Connie, contame, ¿vas a estar dando unos seminarios? ¿Vas a estar en Eñarte? Sí, voy a estar en Eñarte, dando seminarios en Eñarte. Sí. En el stand y en algunos stands que me han invitado. Sí, la verdad que estoy teniendo bastantes seminarios hasta fuera del país. Connie. Buenísimo. Buenísimo, como siempre. Connie, aparte me divierto mucho con vos. Te soy honesta. Eso que no escuchás de lo que está. No, bueno, lo que está detrás de cámara quedó detrás de cámara. Nos vemos la próxima, Connie. Dale. Dale. Que sigas viendo. Igualmente vos. Gracias. Nosotros continuamos. Vamos a recordarles la agenda que viene bastante, con muchas cosas, ¿eh? Bastante movidita. Muy movidita. Tenemos del 4 al 7, o sea, acá nomás, bien prontito, Arte Clásica en el Costa Salguero. Y del 7 al 10 tenemos Eñarte en el Palacio San Miguel. Así que... Termina una y empieza la otra, así que todo seguido. Sí, y no hay, no podemos decir, no, no puedo ir porque se me juntan, no, 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 podemos ir a las dos tranquilamente, este hay para todos los públicos. Y además, después de ir ahí, podemos ir a visitar a un estilista, ¿no? Que está haciendo una promoción bastante importante. A Martín García, que no nos podemos perder tampoco la oportunidad de estar bellas. Durante todo el mes de mayo, llamás por teléfono al 4281-9375, te comunicas y decís, llamo por la promo de Artes. Y te hace junto con el corte, o con un color, o con estas mechas re lindas que te hacen. Martín te regala la nutrición para tu pelo y que quedes así de hermoso. O sea, completo, todo completo. Agenda completa, con peluquerito. Y mirá lo que tenemos acá. Los mini-angleses. Estos son los mini-angleses. Miren lo que son. Ese, bueno, no es tan mini, ¿eh? Bueno, este no es mini, pero... Miran qué lindos. Qué bueno. Yo me los llevaría a todos, ¿vos? Sí, también. Me tengo que comprar una casa, sí, más o menos. Un lujo divino, ¿eh? Nos van a estar acompañando todo el mes. Todo este mes. Y la obra que tenemos detrás nuestro, la obra que está acá. Y esta obra. Y esta obra de Old Friends. Esta obra es muy importante. De nuestros viejos amigos, Old Friends. Los viejos amigos de Montegrande. Por eso te invito, nos tomamos un café. Que me está llamando, ayer la de chocolate. Hace rato me está llamando. Vamos por una más diet, ¿eh? Vamos por una más diet. Bueno. Nosotros nos despedimos. ¿Nos vamos? Dale. Nos estamos viendo a la próxima semana. Que sigan muy bien. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!